La denuncia del supuesto cobro de aportes al estilo diezmos para la campaña de Alianza País apareció en redes sociales en las últimas horas. Allí se presenta lo que Gabriela Benítez habría advertido en un grupo de WhatsApp a funcionarios públicos y militantes, aludiendo a monitoreo, a lealtad y también a gratitud. Es totalmente falso. Si ustedes pueden ver en ese mensaje, es un montaje. Cualquier persona puede poner otro nombre y decirle quite la foto y hacer como que si me estuviera escribiendo a mí, pero este es un montaje, es evidente, lo pueden analizar. Asegura que no le corresponde recaudar aportes, así sean voluntarios, a favor de país y de sus candidatos. Realmente yo creo que esta consulta debería hacerse a los directores del movimiento, son ellos quienes deberán rendir cuentas a la ciudadanía. En las publicaciones también se menciona a Sandra Cisalima, funcionaria de Archivo de la Gobernación, como supuesta recaudadora de estos dineros. Pero ella es militante de un movimiento y eso debió haber sido tal vez para alguna actividad política del movimiento, que como militante, todo movimiento se financia de alguna u otra forma, hay que pagar el riendo de una sede y son contribuciones voluntarias. Pedimos dialogar con la persona aludida, sin embargo, se señaló, no estaba en su puesto de trabajo. En ningún momento, yo creo que ningún funcionario podrá decir. La jefa política concluye con un llamado a la ciudadanía. A no compartir contenido sin antes corroborar esa información. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. No, pero estuvo, ¿sabe que ella se llevó a decir que iba a...